Mis amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el Domingo de la Santísima Trinidad, el domingo posterior a Pentecostés. Estamos en el ciclo A, y la característica que uno primero nota en el Evangelio que vamos a leer, a compartir y a estudiar, es que es uno de los más cortos de todos los evangelios de los domingos. Tiene únicamente tres versículos y está tomado del capítulo tercero de San Juan. Ya puedes imaginarte que vamos a hablar del amor de Dios, ese amor de Dios Padre que nos ha dado a su Hijo, y esta es la conexión más inmediata que tiene la lectura de este domingo con la fiesta de la Santísima Trinidad. Pidamos la gracia del Espíritu Santo, gracia de espíritu, para acercarnos a este texto con fe, con humildad, con amor, para que estas palabras no queden escritas simplemente en una pantalla o en un papel, sino que sobre todo se hagan vida en nuestra vida. Esto lo suplicamos con las palabras mismas de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos aquí a nuestro texto. Bueno, acá tenemos la versión en latín, pero nosotros siempre empezamos por el español. Se trata del capítulo tercero, ya lo comenté, capítulo tercero de San Juan, versículos dieciséis, diecisiete y dieciocho. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Ese es nuestro texto para el domingo. El vocabulario tampoco es difícil, pero hay dos términos que son particularmente importantes y nos vamos a detener en ellos. Es lo que tiene que ver con el amor y lo que tiene que ver con el juzgar. Esos dos textos, esas dos palabras nos interesan mucho. Y por eso, en esta exégesis simple, vamos a darle importancia tanto al amar como al juzgar. Para la parte del amar, nos vamos a apoyar en unas palabras muy clarificadoras del Papa Benedicto, que precisamente habla de los verbos que están implicados en esto del amor cuando se trata el Nuevo Testamento. Y luego, pues también nos vamos a referir al juzgar. Una reflexión que creo que es bastante útil, porque en este Evangelio efectivamente se habla de juzgar, eso por una parte, y por otra parte, porque en nuestro tiempo, pues hay un alto malentendido con respecto al juzgar. Un malentendido que muchas veces pretende apoyarse en las palabras del Papa Francisco, sobre todo cuando por allá, hacia los comienzos de su pontificado, hace ya unos cuantos años, él decía, ¿y quién soy yo para juzgar? Entonces, esa es la razón por la que nos vamos a detener en el amor, o en el amar, y también en el juzgar. Asomemonos, pues, al verbo, a los verbos griegos, y miremos cómo este texto tiene una profundidad que a veces uno no capta al principio. Ese es el primer versículo. En la versión en español, introducen el texto con un por qué, porque tanto amó Dios al mundo, la verdad es que la palabra ajutos no es exactamente una explicación, es un adverbio que se puede traducir como así, o de esta manera, ¿no? De esta manera, pues de esta manera, a menos que este por qué sea una traducción de este gar que aparece aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sirve para introducir ciertamente una explicación? Tal vez esa es la razón, ¿no? Porque así amó Dios, ¿cierto? Porque de esta manera, o porque así amó Dios al mundo, joseos, el sujeto es Dios, tonkosmon es el complemento directo, el amado, el mundo. Entonces, el verbo clave aquí, pues, por supuesto, es egapesen, que viene del verbo agapao, y ese verbo es el que nos interesa mirar luego con la enseñanza que nos va a dar el Papa Benedicto, recientemente fallecido, hace unos pocos meses. Recordemos también aquí, aunque solo sea de paso, que la palabra cosmos, en San Juan, en la Biblia en general, y en San Juan, tiene varios significados. A veces cosmos se refiere a la creación, a veces cosmos se refiere a la humanidad, es decir, el mundo de los humanos, y a veces cosmos, por ejemplo, esto se destaca en la primera carta de Juan, a veces cosmos se refiere a lo que nosotros hemos hecho del mundo, es decir, esa especie de tejido de pecados y de complicidades y de condiciones que muchas veces ponemos y que no enriquecen y que no levantan, sino que al contrario, hunden. Entonces, hay por lo menos esos tres sentidos de cosmos. Cosmos, repito, como creación, como cuando se dice que Dios creó el mundo. Cosmos en el sentido de el mundo de los humanos, es decir, la especie humana. Tanto amó Dios al mundo, aquí el mundo, pues, parece aludir en primer lugar a eso, a los humanos, porque aquí no se habla tanto del amor de Dios a las libélulas o a las montañas o a las matas de plátano, porque efectivamente ni a las matas de plátano ni a las libélulas les dio Dios su Hijo unigénito. Entonces, esto nos muestra qué mundo aquí tiene que ver con nosotros, los seres humanos, el mundo de los humanos. Y el otro sentido, el tercer sentido, es un sentido, pues, negativo que está indicando, está indicando esa complicidad, lo que nosotros hemos hecho del mundo por el pecado que habita en nuestros corazones. Entonces, podríamos traducir, porque así amó Dios al mundo, hoste, hoste, de tal manera, de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Esta característica es exclusiva de Cristo. La Biblia habla de nosotros como hijos de Dios, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, nosotros que llegamos a ser hijos de Dios por la fe, por ejemplo, en Juan capítulo 1. Pero cuando se habla del unigénito, ahí no cabe la menor duda, el unigénito es únicamente Jesucristo. Solamente Jesucristo es el mono guenés, solamente él es el unigénito. Y este unigénito es el que precisamente cualifica lo que Dios nos ha dado y, por lo tanto, cualifica el amor. La manera como nosotros hemos sido amados está en la entrega del Hijo único, que es algo así como toda la posesión de Dios. Todo lo que Dios tenía nos lo ha dado. Y, por supuesto, esa donación total de Dios es también la que fundamenta que ese Hijo es el gran revelador del Padre. Hay varios pasajes en el Evangelio de Juan que van en esta misma línea. Por ejemplo, cuando Cristo dice, todo lo que tiene el Padre es mío. O cuando Cristo dice, lo que le he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Esas expresiones están mostrando cómo el Padre se revela enteramente en el Hijo, precisamente en la medida en que el Hijo es el unigénito y es la riqueza toda del Padre. Es todo lo que el Padre tiene. Por eso también tenemos esa expresión tan hermosa de San Juan de la Cruz que se lee en el oficio de lecturas de la fiesta de este santo, el 14 de diciembre, cuando dice San Juan de la Cruz que Dios se ha quedado como mudo. Porque al darnos su palabra en la que está todo él, ya no tiene más que decir. O sea que este monogenés, este Hijo unigénito, es el que cualifica la donación, es el que cualifica el amor y es el que hace, precisamente, que nosotros llamemos a Cristo el revelador del Padre. El Padre, el Padre Dios, ha dado a su Hijo unigénito con un propósito. Es interesante ver cómo en griego, en este griego bíblico, el creer va unido usualmente a la preposición eis, que es una preposición sumamente dinámica. Por ejemplo, cuando una persona va en camino, entonces, eis hiero soliman, hiero hiero soliman, el que va para Jerusalén, hacia Jerusalén. Entonces, la fe, el carácter dinámico de la fe, o digamos, la capacidad de la fe de ponernos en movimiento, en cierto sentido, está implícita en esa preposición. Pisteu un eis autón, el que cree en él. En cierto sentido, lo que está implícito aquí es aquel cuya fe lo lanza hacia él. Porque, repito, hay este hermoso, esta hermosa dinámica de movimiento que no debemos perder de vista. Otro aspecto muy bello de esa dinámica de la fe es que viene a complementar la dinámica de la donación. Es decir, Dios viene a nosotros por su amor y nosotros vamos hacia él por la fe. De esa manera, la vida cristiana se configura como una especie de encuentro. Es un encuentro entre la donación de Dios que se revela y ese donarnos nosotros a través de la fe. Porque la fe tiene ese aspecto de darse, de entregarse. Aquí aparece, pues, el amor de Dios en este versículo. Pero antes de hablar de ese amor, observemos, dice, la parte final. Dice, para que todo el que cree en él, o el que es movido por la fe hacia él. Esa sería una traducción, pues, ya un poco parafrástica, ¿no? Todo el que es movido por la fe hacia él. Me apoletai, no perezca. Alejetso en Ionion, sino que tenga vida eterna. Apoletai viene del verbo apoliumi. Y apoliumi es un verbo que no significa simplemente morir. Porque morir, pues, llegará el momento en el que tendremos que morir. Sino es más bien lo que se dice en español con la palabra perecer. Morir y perecer. Podríamos decir que morir es el término del verbo perecer. Pero perecer es como el proceso de morir. Y la verdad, algo alcanza a captar del verbo apoliumi. Porque el sentido primero de apoliumi es destruir. Destruir, arrasar, arruinar completamente. Entonces, esto también nos dice que una vida que no está dirigida hacia Dios, eis theon, que no tiene esa dirección hacia Dios, es una vida que termina arruinada. Es una vida que se arruina. Y es una vida que, por lo tanto, se destruye. En latín, pues, utilizan este el verbo, el verbo perire, que tiene ese sentido equivalente. Es decir, que todo el que cree en él no perezca. Esta aclaración con respecto al verbo apoliumi creo que es interesante porque nos muestra que lo que hay detrás de este pasaje es una especie de alternativa. O acoges el amor de Dios manifiesto en Jesucristo, o lo pierdes todo. Pero lo pierdes todo porque tú no quisiste recibir. Es como la comparación que se hace con una inundación. Lamentablemente, en varios lugares del mundo se han presentado severas inundaciones. Y tengo en mi mente, por ejemplo, unos rescates que hacían de personas en los techos de sus casas. Así de grave fue la inundación. Si llega el helicóptero al techo de tu casa y está todo completamente anegado y tú te niegas a ser rescatado, pues, ¿de quién es la culpa? De lo que después te pueda suceder. Es más o menos ese mismo esquema el que encontramos con respecto a la fe. Es decir, la fe te da una oportunidad. Una oportunidad de encontrar sentido, plenitud, salvación. No será fácil, pero te da la oportunidad. Así como tampoco es muy fácil, pues, subirse con una escalerilla, subirse a un helicóptero, ser rescatado, no es tan fácil. Pero yo creo que la alternativa cuál es. Es decir, si no me voy en ese helicóptero, ¿qué va a pasar conmigo? Volvamos ahora sí al verbo amar, que aparece aquí. Sic enim dilexit, dice el latín. En griego nos encontramos con utosgar egapesen, José Austin Cosmon. Y es aquí donde yo quiero introducir la catequesis que nos hace el Papa Benedicto en su encíclica Deus Caritas Est, una encíclica que es de diciembre del año 2005. ¡Qué impresión! Ya va a cumplir 20 años este texto. Y nos hace toda una, nos da toda una enseñanza sobre las palabras típicas del griego para hablar sobre esto que llamamos amor. Simplemente voy a leer y tal vez hago un pequeño comentario. Los antiguos griegos dieron el nombre de Eros al amor entre hombre y mujer, que no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser humano. Entonces, primero aparece Eros. Digamos de antemano que el Antiguo Testamento griego usa solo dos veces la palabra Eros, mientras que el Nuevo Testamento nunca la emplea. Entonces, el Eros es un amor caracterizado, en primer lugar, por la atracción, por el amor entre hombre y mujer, ¿no? De los tres términos griegos relativos al amor, que son Eros, Filia o Filía, amor de amistad y Agape, los escritos neotestamentarios prefieren este último, que en el lenguaje griego estaba dejado de lado. Es interesante eso. En el griego, llamémoslo secular, el griego ajeno a la revelación, se utilizaba Eros y se utilizaba Filía, ¿cierto? Es el que está, por ejemplo, cuando se habla de la hemofilia o se habla de un filántropo. Filántropo, literalmente, es la persona que tiene amor por el Antropos, por la humanidad, por el hombre, en términos genéricos. Entonces, en el griego típico, pues, lo que aparecía era el Eros, amor más bien de atracción, muy, muy típico de la parte corporal, y el amor de Filía, el amor de amistad. Pero el amor de Agape, ese amor no aparecía mucho. Y resulta Agape, ese amor, ese amor es, en cambio, el que es preferido en el Evangelio de Juan y, en general, en el Nuevo Testamento. El amor de amistad, Filía, a su vez, es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. Tú recuerdas, por ejemplo, en Dios Cristo dice, ya no os llamo siervos, o vosotros os llamo amigos. Esa expresión, esa expresión de Cristo que se encuentra en el capítulo número 15 de San Juan, pues, está emparentada con esto que acabamos de ver, de lo que es la Filía, aquello que es ese amor, ese amor de amistad. O sea, que Cristo caracteriza su amor por los discípulos en términos de Filía, ¿no? En griego, la palabra que se utiliza para decir amigo, es como decir amado, es el filos, un filos es un amigo, claramente, pues, viene de Filía, ¿no? Este relegar la palabra eros, junto con la nueva concepción del amor que se expresa con la palabra agape, denota, sin duda, algo esencial en la novedad del cristianismo, precisamente en su modo de entender el amor. Me parece tan oportuno esto del Papa Benedicto, porque si nos damos cuenta, en las corrientes neopaganas que corren abundantemente en nuestro mundo, muy especialmente en el norte, es decir, Estados Unidos, Canadá, Europa, culturalmente, pues, Australia está también conectada ahí. La palabra amor se conecta inmediatamente con eros, o si acaso, con Filía. Es decir, realmente estamos, incluso lingüísticamente hablando, estamos volviendo al paganismo. Nuestra cultura, quiero decir, está volviendo al paganismo. Y deja de lado el agape, que es lo preferido por el Nuevo Testamento, para quedarse con eros y quedarse con Filía. Es decir, lo que importa son mis amigos y lo que importan son mis afectos, la persona a la que yo amo. Y luego se hacen unos cortos circuitos en nuestra época. Así, por ejemplo, se presenta un dicho que es más o menos frecuente en este tiempo, es decir, love is love, como diciendo el amor es amor, no tenemos que explicar nada más, o como decir love is no sin, es decir, el amor no es pecado. Pero cuando se habla así de amor, valdría la pena recordar estas aclaraciones que hace el Papa Benedicto. Repito, esto es del año 2005. En la crítica al cristianismo que se ha desarrollado con creciente radicalismo a partir de la ilustración, esta novedad, la novedad de poner en el centro agape, ha sido valorada de modo absolutamente negativo. El cristianismo, según Friedrich Nietzsche, habría dado de beber al eros un veneno, el cual, aunque no le llevó a la muerte, le hizo degenerar en vicio, como que todo eros fuera vicio, y como que esa fuera la enseñanza cristiana. El filósofo alemán expresó de este modo una apreciación muy difundida. La iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría, predispuesta en nosotros por el Creador, nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Entonces, para Nietzsche, todo límite que se le ponga al eros es algo así como un envenenar lo que precisamente nos podría llevar a una experiencia de trascendencia, porque Nietzsche ve mucho la trascendencia a través de la exaltación potente de los sentidos, al estilo de las fiestas de Baco. Entonces, se pregunta al Papa, ¿pero es realmente así? ¿El cristianismo ha destruido verdaderamente al eros? Recordemos el mundo pre-cristiano. Los griegos, sin duda, análogamente a otras culturas, consideraban al eros ante todo como un arrebato, un arrebato, una pasión. Por ejemplo, en los escritos lésbicos de esta poetisa griega de la antigüedad, Zafo, ella habla de ese deseo ardiente que tiene por otra mujer. Es un arrebato, una locura divina que prevalece sobre la razón, que arranca al hombre de la limitación de su existencia, y en este quedar estremecido por una potencia divina, le hace experimentar la dicha más alta. De este modo, todas las demás potencias entre cielo y tierra parecen de segunda importancia. Omnia vincit amor, dice Virgilio en las bucólicas. El amor todo lo vence. Y añade, et nos chegamos amor, y rindámonos también nosotros al amor. Es decir, ese amor, que es amor típicamente erótico, el amor pagano, es un amor que se impone, es un amor que arranca, es un amor que transporta, que arrebata. En el campo de las religiones, esta actitud se ha plasmado en los cultos de la fertilidad, entre los que se encuentra precisamente la prostitución llamada sagrada, que se daba en muchos templos. Eso existía en los cultos a los baales, en la tierra donde llegaron los israelitas. El Eros se celebraba como una fuerza divina, como comunión con la divinidad. A esta forma de religión, que como una fuerte tentación contrasta con la fe en el único Dios, el Antiguo Testamento se opuso con máxima firmeza, combatiéndola como perversión de la religiosidad. No obstante, en modo alguno rechazó con ello el Eros como tal. No es que esté mal el deseo. Lo que esté mal es esta especie de idolatría del deseo. Declaró guerra a su desviación destructora, puesto que la falsa divinización del Eros que se produce en esos casos lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. En efecto, las prostitutas que en el templo debían proporcionar el arrobamiento de lo divino no son tratadas como seres humanos ni como personas, sino que sirven solo como cosas, como instrumentos para suscitar la locura divina. En realidad, no son diosas, sino personas humanas de las que se abusan. Por eso, el Eros, ebrio e indisciplinado, no es elevación. ¿Qué claridad está la del Papa para momentos como lo que estamos viviendo, cuando se quiere exaltar toda forma de sexualidad y entonces se quiere presentar lo erótico automáticamente como sinónimo de lo divino? No es elevación, éxtasis hacia lo divino, sino caída, degradación del hombre. Resulta así evidente que el Eros necesita disciplina y purificación para dar al hombre no el placer de un instante, sino un modo de hacerle pregustar en cierta manera lo más alto de su existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser. Bueno, valiosas, me parece a mí muy valiosas aclaraciones que trae el Papa Benedicto sobre este tema del amor. Obsérvese la clasificación Eros, Filia, Agapé, el amor que es amor de deseo, amor más bien sensual, corporal, que no es malo, pero que tampoco es para que lo idolatremos. Luego tenemos el caso del amor Filia, que es el amor de amistad, que también tiene en cierto sentido que ser elevado y purificado, y el primero que hace esta elevación y purificación es el mismo Cristo, cuando llama a sus discípulos, los llama amigos. Recuerda que filos en griego significa amigos y está derivado, por supuesto, de filia. Y luego tenemos el Agapé, este amor, este amor que es amor de donación, que es amor distinto. A todos invito a que no se queden sin ver o sin volver al texto del Papa Benedicto, lo que yo he leído está en los números 3 y 4 de la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. Es una encíclica de diciembre del año 2005 del Papa Benedicto. Esto es todo aclaración sobre este verbo, que aparece acá. Y dice aquí, No envió Dios su Hijo al mundo, o el Hijo al mundo, No envió a su Hijo, es del verbo krino, que significa juzgar, en el sentido de discernir, pero también puede significar decidir. O sea que krino es un verbo de lo que salen muchos derivados. Por ejemplo, la palabra crisis viene de ahí. Por ejemplo, la palabra criterio viene de ahí. Entonces krino es un verbo que tiene como dos dimensiones. En una dimensión más intelectual, krino se refiere a la claridad de discernimiento. En una dimensión más próxima a la voluntad, una dimensión volitiva, el verbo krino tiene que ver con la decisión que se toma. Una decisión que debe hacerse efectiva. No envió. El verbo ahí es apostello, que por supuesto es el mismo verbo que sirve para los apóstoles. Y aquí nos encontramos entonces con una afirmación un poco, un poco, llamémoslo así, digna de estudio. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Entonces, pues esa es una de las frases que muchas veces se utiliza en apoyo de la idea de que no hay que juzgar y de que todo juicio finalmente es como contrario a la fe cristiana y es contrario a la misericordia y todo aquello. Y es aquí donde hay otro texto que quiero compartir, una pregunta que me hicieron y a la que ofrecí la siguiente respuesta. Alguien decía, yo no soy quien para decirle a nadie cómo debe vivir su vida y tú tampoco. Por consiguiente, no se debe juzgar. Así de simple. Bueno, entonces también aquí me voy a limitar a leer la frase no soy quien para decirle a nadie cómo debe vivir su vida impacta. Tiene efecto retórico fuerte, pero esa frase no corresponde en realidad al tema en discusión. Decir a alguien cómo debe vivir su vida es pretender adueñarse de la libertad y el destino de esa persona. Nadie niega que eso repugna la dignidad humana. Que yo pretenda decirle a ti o decirle a otra persona, tú tienes que vivir esto. Por ejemplo, tú tienes que ser profesor, tú tienes que ser abogado, tú sirves para mecánico, lo tuyo es ser actriz y tú tienes que irte de sacerdote. Por supuesto que ese es un atentado contra la dignidad humana, pero ese no es el tema en discusión cuando hablamos del verbo juzgar. El tema de fondo es la generalidad y la superficialidad con que se utiliza aquello de no juzguen. Y resulta que lo que se plantea como juzgar es esto, expresar cualquier parecer sobre actos específicos de personas determinadas. Entonces, se toma una definición de juzgar, una definición de juzgar que es expresar un parecer sobre un acto de una persona y se dice que eso no hay que hacerlo. Dicho, de otro modo, estamos ante el sofisma del hombre de paja. Se usa cuando se habla de que no juzgues, no juzgues. Tú no tienes que opinar de la sexualidad de nadie, tú no tienes que opinar del comportamiento de nadie, tú no tienes que meterte con nadie. Estamos ante el sofisma del hombre de paja. Se usa la versión hipertrofiada de juzgar, que sería manejarle la vida a otra persona, para decir que no se puede juzgar, mientras que los juicios necesarios en la vida cristiana y en toda vida humana no aluden a adueñarse de la vida de nadie, sino a llamar bien a lo que es bueno y mal a lo que es malo. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que un político se está quedando con el dinero de la gente y lo digo, ¿eso es juzgar o no es juzgar? Por supuesto que es juzgar, pero es juzgar un acto específico. Eso es lo que vamos a comentar aquí. Señalar un mal particular y mostrar el camino hacia un bien determinado ciertamente supone una forma de juicio, pero ese juicio no solo es lícito, sino en cierto modo obligatorio. Y hay que recordar que ese tipo de juicio, es decir, mostrar lo que es bueno y mostrar lo que es malo, ese tipo de juicio lo hizo Cristo y lo hizo Cristo en su vida. Ese tipo de juicio lo hizo Cristo. Por ejemplo, cuando Cristo dice no hagan lo que hacen los fariseos hipócritas. Ah, Cristo estaba juzgando. Claro que estaba juzgando. ¿Juzgando en qué sentido? Estaba mostrando en un caso particular lo que está mal. Eso es juzgar. Y ese modo de juicio es indispensable. Y ese modo de juicio lo tiene todo el mundo. Y de hecho, la persona que me dice a mí cállate y no juzgues, esa persona está juzgando porque está diciendo que yo estoy haciendo algo malo, algo que no se debe hacer. Así que seamos claros en eso. Si miramos nuestro propio entorno, abundan los ejemplos de cómo es oportuno y razonable juzgar de actos concretos para bien de todos. Si oigo a mi amiga que va a seguir un tratamiento con un medicamento que se ha demostrado seriamente perjudicial por sus efectos secundarios y le digo no te tomes eso porque a la larga te hace más daño que bien, claramente estoy interfiriendo muy positivamente en el curso de sus acciones. No le estoy diciendo qué hacer con su vida, pero sí estoy haciendo un juicio sobre qué es bueno o malo para ella. Y eso es de agradecer. Si un amigo me cuenta que le es infiel a su novia y lo cuenta entre risas porque no le parece grave y yo le manifiesto con respeto y cariño pero también con claridad que no estoy de acuerdo, ese es un juicio. Mi amigo verá qué decisiones toma, pero sería yo mejor amigo de él si no le dijera nada sabiendo el daño que causa varias personas incluyéndose a sí mismo. ¿Es mejor y más correcto dejar que las cosas pasen y nunca opinar de nada para que nunca digan que estoy juzgando? Y cuando salgan las consecuencias previsibles de una decisión mal tomada por parte de mi amigo no tendrá él razón de decirme que por qué no le advertí cuando él estaba enseguecido por sus ilusiones de seductor? Es evidente que hay muchos modos de juzgar. Habrá quien quiere gobernarle la vida a otros, habrá quien hable con arrogancia, habrá quien sea hipócrita, habrá quien pretende imponer sus ideas o su religión a toda costa, pero todos esos ejemplos de maneras perversas de juzgar, todos esos ejemplos no eliminan el hecho de que sí hay modos oportunos de juzgar de los actos para hacer bien a las personas, tanto a los directamente implicados como a los que puedan ser afectados de modo colateral. Insisto, si uno ve que el político se está robando el dinero del pueblo y yo no digo nada porque no hay que juzgar, ¿no soy yo responsable también y no soy un cómplice en cierto sentido de esa barbaridad de la que saldrá tanto sufrimiento? A la vista de estos hechos uno ve que es pésima idea absolutizar el tema del no juzgar. Por evitar los modos perversos del juicio estamos eliminando bienes muy necesarios tanto en términos de corrección fraterna que siempre supone un juicio sobre actos como en términos de legislación para grupos humanos. Por eso me parece oportuno y valiente mostrar que se ha abusado de la expresión no juzgar y por ello también es saludable mostrar ese abuso y superarlo. Esto en cuanto al verbo juzgar que aparece aquí en el versículo 17. Pero entonces nos preguntamos cuando Cristo dice que no ha venido para juzgar al mundo sino para salvarlo ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el parecer definitivo sobre el mundo en su conjunto el parecer definitivo sobre lo que hacemos los seres humanos no ha sido pronunciado quiere decir que estamos en el tiempo en que somos llamados a la salvación quiere decir que este es el tiempo para creer para afirmarnos en la fe en Cristo quiere decir que este tiempo es el hoy del que nos habla por ejemplo la carta a los hebreos cuando dice aprovechen el hoy aprovechen esta oportunidad o lo mismo que nos dice San Pablo cuando comenta nosotros somos embajadores de Cristo y es Dios mismo el que los está llamando reconcíliense con Dios es una oportunidad es lo que Cristo nos está enfatizando aquí que él como revelación de amor como revelación de luz que nos muestra quién es el Padre y cuál es el plan es el que nos da esa oportunidad y por eso dice el que cree en él y aquí una atención aquí se refiere al hijo del hombre o sea que hay que creer en Dios y hay que creer en el hijo y es exactamente el mismo verbo y por cierto esto lo que sugiere es que estamos hablando estamos hablando de la divinidad de Cristo son tantos pasajes los que nos llevan a eso el que no cree ya ha quedado juzgado ya ha quedado juzgado a qué juicio se refiere Cristo aquí al juicio definitivo ese juicio definitivo que es el que determina el parecer último de Dios sobre la humanidad ese tiempo no ha llegado ni ha llegado para cada uno de nosotros luego cada uno de nosotros cada uno de nosotros es una persona que está llamada precisamente llamada a aceptar la salvación aceptar a Cristo como salvador a poner toda la fe en Cristo ¿y por qué ya fue juzgado? porque no ha creído en el nombre del hijo unigénito de Dios y recordemos el hijo unigénito es todo lo que Dios podía darnos y si rechazas todo lo que Dios podía darte estás rechazando a Dios y si estás rechazando a Dios te sitúas fuera de su plan fuera de su sabiduría tú te excluyes de su misericordia tú te excluyes de su amor y que a consecuencias vendrán creo que son fáciles de entender demos gracias a Dios por este breve evangelio que nos ha servido como he dicho de preciosa oportunidad para recordar elementos muy importantes sobre lo que es amar y sobre lo que es juzgar que Dios te bendiga